Buen día, Grupo Meligrón los saluda, equipos de laboratorio y industria de investigación. En esta oportunidad os vamos a mostrar el ajuste de peso que se debe hacer con el indicador GI410 de Giropes, que es la marca española. Este indicador como tal viene en dos versiones, en esta ocasión vamos a ver la versión LED. El equipo ya previamente ha sido configurado a una plataforma, en este caso la plataforma es de 300 kilos por 10 gramos. Lo que vamos a hacer es una verificación previa al ajuste para ver que realmente haga esa corrección. Aquí podemos ver que con 40 kilos que le hemos colocado a la plataforma, hay una desviación bastante grande. Vamos a proceder al ajuste. Retiramos las masas. El siguiente paso es... Sostenemos la tecla de mueve durante dos segundos. Nos dice el password. El password por fábrica viene como el número 1, pero ustedes lo podrían cambiar. Una vez está el password, o hemos identificado el password, oprimimos la tecla Enter o Print. En este momento el equipo ya hizo el ajuste de cero. Bajamos con la flecha. Oprimimos luego, que ingresa al menú de CAL, la tecla 0, que es la flecha hacia abajo. Nos va a decir que va a ajustar el 0. Oprimimos la tecla Enter. Ajustamos el 0. Evidenciamos que no haya nada sobre la plataforma. Oprimimos nuevamente Enter. En este momento el equipo ya hizo el ajuste de cero. Bajamos con la flecha. Vamos a ajustar el span de la balanza. Oprimimos Enter. Le decimos que sí, que vamos a hacer ese ajuste. Nos menciona cuál es la gravedad para parámetros más específicos. En este caso vamos a dejar el que viene de fábrica. Nos dice o nos informa que coloquemos la carga. Nosotros podemos, si quisiéramos, modificar los valores de carga que queremos colocar. 100, 200. Para este caso vamos a hacerlo con 100 gramos. Por esa razón dejamos en 100. Y oprimimos Enter. Cuando aparece CAL FS es cuando debemos colocar los 100 gramos. Los 100 kilogramos. Recordad colocarla siempre en el centro. Muy suavemente. Para evitar problemas de la plataforma. Y que la celda se vaya a afectar. Una vez hemos colocado el peso que vamos a colocar para calibración. Detectamos que esté estable. En ese momento oprimimos Enter. El equipo ha quedado ajustado. Posterior a eso oprimimos Escape. Nuevamente oprimimos Enter. Perdón. Nos dice que ha finalizado la calibración. Ahora sí oprimimos la tecla Escape. Nos dice que otra vez oprimimos Escape. Queremos guardar ese ajuste. Le vamos a decir que sí. Damos Enter. Y el equipo ha quedado ajustado. Gracias. Recuerden. Grupo Milgram. Equipos de Laboratorio de Industria e Investigación. El distribuidor de giro PES. Unida. Gracias. Gracias.